El diputado Rossi votó en contra con todo el frente para la victoria. Diciendo que si no estallaban las finanzas públicas. Aprobamos en el Senado y pese a todo lo vetó Cristina Kirchner. Así que la quita del 82% es responsabilidad del frente para la victoria. Segundo. 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 En esta ley todos los aportantes mayores de 30 años de aportes van a cobrar el 82% móvil. Un aplauso. Tercero. Tercero. A partir de esta ley van a ser indexados sus sueldos. Se reparó lo que ustedes no pagaron. Se han... Perdieron muchachos. No se gana con violencia lo que se perdió en las urnas. Diputado. Gracias.